Estoy rayadísimo porque me duele mucho la espalda y tengo miedo que sea una hernia. El otro día me dolió la cabeza muchísimo, un punto concreto y es que lo miré en Google y me salía que era un príncipe de embolia. Vi en el programa este de cuerpos embarazosos a una señora que tenía un tumor de 4 kilos. Me pillé una rayada. Fui a hacerme una PCR porque es que noto que me falta olfato y me ha dado negativo. No me fui una mierda. Al metro no subo, ni voy a ver a mi familia, ni quedo con nadie. Estás loco. Hasta que esto se pase yo no salgo de casa. Yo en el hospital no puedo ir. Ves cada cosa allí. Te digo que me pongo malo de verdad de verlo. Me entra ansiedad. Bueno, pues si es algo chungo, pues mira, ya lo sé y lo asumo. Tengo que ir a hacerme pruebas porque creo que soy celíaco. Más videos. Te digo que sí, lo asumo.